A mi favor, mi Dios está Él peleará todas mis batallas y vencerá Mi casa y yo, le serviremos Con nuestra vida puesta en sus manos, triunfaremos A Él le debo todo lo que soy, rindo a Él mi corazón Solo a Él En mi Dios yo siempre confiaré No temeré aunque ronde la muerte En sus promesas yo me apoyaré Presentaré el escudo de la fe Él calmará por mí la tempestad Destruirá todo poder del mar Y aunque en valle de muerte yo esté Con su poder me protegerá Él es mi Dios Vengan tormentas, borruga el mar Estoy confiado pues mi barca Él guiará Él es mi luz, me alumbrará Aún esté perdido en la oscuridad Mi faro será A Él le debo todo lo que soy, rindo a Él mi corazón Solo a Él Solo a Él Solo a Él En mi Dios yo siempre confiaré No temeré aunque ronde la muerte En sus promesas yo me apoyaré Presentaré Presentaré el escudo de la fe Él calmará por mí la tempestad Destruirá todo poder del mar Y aunque en valle de muerte yo esté Con su poder me protegerá Eres mi Dios Eres mi Dios En mi Dios siempre confiaré No temeré aunque ronde la muerte En sus promesas yo me apoyaré Presentaré el escudo de la fe Él calmará por mí la tempestad Destruirá todo poder del mar Y aunque en valle de muerte yo esté Con su poder me protegerá Él es mi Dios Él es mi Dios Él es mi Dios Él es mi Dios Él es mi Dios